Música Bueno nada, era como para entrar en el clima de la primera obra que hoy quizás vamos a meternos más La clase de hoy es faraónica, por lo menos en la idea y ya avisando que no vamos a ver todo el ballet del siglo XX en una hora y cuarta, es como obvio pero bueno, sí quería meterme en esos momentos que elegí como clave como este inicio del siglo XX, la muerte del cisne y los ballet rusos de Viagiler y después como en dos momentos o dos compañías como son, o dos estilos como es el New York City Ballet y Balancing y el estilo soviético representado vamos a ver en el bolso Primero que nada, y por tercera y última vez, gracias a todos Ayer salió una nota de la revista EINIE de Clarín que sobre nosotros, sobre el curso este y entonces que decía algo así como que, ¿por qué se había sumado tanta gente? En ese momento éramos 700 y me preguntaban a qué se debía tanta gente y les digo, no tengo ni idea pero a ustedes se los agradezco enormemente les agradezco enormemente que estén acá hoy somos como 960 personas inscritas que tal, de verdad que es un montón y nada, yo no tengo más que agradecerles de la chocha de esto agradezco también a, bueno siempre agradezco a Alejandra y a Gabriel de 340 consultores que me ayudan con los mails todas esas cosas que les llegan yo sería incapaz de hacer todo eso soy una inutil en todo eso y después Daniela que me ayuda con los diseños y esas que también no me da el tiempo tengo tantas cosas para leer que preferí que ellos me ayudarán con eso y lo hacen divino antes de empezar ya les aviso que vieron que yo les hablé que iba a haber un curso del romanticismo va a empezar el 17 de mayo la semana que viene es descanso la otra y bueno, en la página web ya están las inscripciones y quería avisarle antes que nadie que hoy, mañana y pasado hay un 30% de descuento para los que se inscriben está para los argentinos en argentinos para los de afuera se supone que para que todos los que tengan ganas y quieran se pueden sumar pero nada, hasta el domingo está ese descuento que la idea es que se suma mucha gente hacer algo para todo el mundo no que sea algo como super guau como siempre entonces bueno, empecemos porque el tiempo es poco antes de empezar quería mostrarles una cosa porque estuvimos hablando sobre las diferencias de los tutus yo les hablé del tutu romántico creo que no mencioné que durante la era de Petipa cambiaba el tutu eso creo que no se los dije entonces ya aprovecho para hacer esto y mostrarles durante la era de Petipa vamos a enganchar de ahí tipo escenas del capítulo anterior vimos que el ballet salía en Italia después se iba para Francia se desarrollaba con el romanticismo después se venía abajo en Francia y en Rusia con Petipa se iba para arriba sobre todo en Rusia a partir de 1880 y para todos el momento ha sido el mayor momento cuando se estrena La Bella Durmiente que es en 1890 ese es como el momento de mayor esplendor ese momento que si hablamos de ese gran desarrollo de la técnica clásica con Petipa con todos estos maestros que lo ayudaban una de las cosas otra de las tantas cosas que hace Petipa es acortar los tutus ¿por qué acortarlos? bueno para que la idea que toda esa técnica trabajada también se luzca y empieza a surgir el tutu de lo que va a ser después el tutu plato plato es ese que queda como todo redondito y yo les quiero mostrar dos imágenes porque también el tutu de Petipa no es el plato que hoy se usa mucho que se usa mucho que es como más paradito que se les presta la bombacha a la bailarina como quien dice entonces estas son las pantallas lo que les quería mostrar de cómo eran los tutus antes ¿dónde tengo la foto? espera un poquitito acá PDF compartir pantalla básico acá entonces acá vemos este es el tutu romántico que el tutu romántico hoy en general se hace más largo se hace hasta la mitad de la pantorrilla algunos lo usan hasta más largo todavía recuerden que eran muchas capas y la idea era eso de que cuando saltaban generar esa imagen de ser liviano la que está más a la izquierda está glion y la que está más a la derecha es grisi en la silfid y en giselle este es el tutu de Petipa que ya es más como acampanadito pero ven que es más que es más largo no es tan corto como hoy se usa aunque hoy en día algunas compañías también usan este un poco más largo hay un coreógrafo Alexei Ratmansky que fue coreógrafo mucho tiempo del Bolshoi hoy está en el ABT que hace muchas reconstrucciones de Petipa y usa este tutu bueno esto porque les quería decir de ese cambio del vestuario que vamos a ver cómo además ahora en el siglo XX sigue cambiando muchísimo más el vestuario hasta que vamos a llegar a un Balanchine que se desprende completamente del vestuario los bailarines bailan casi como con ropa de clase porque considera que lo que importa no es el vestuario sino la danza en sí misma entonces bueno vamos estamos a principios del siglo XX un siglo XX que comienza convulsionado en general en Rusia en particular con ese domingo sangriento en el cual muere una cantidad de gente en 1905 una crisis en general se está preparando a la primera guerra mundial grandes movimientos obreros hambre miserias muertes y el teatro también se conmueve se revoluciona la danza de col esta danza tan académica que había llegado como que se había iniciado con Luis XIV que había llegado a ese esplendor con Petit Pá va a comenzar a cuestionarse como se va a cuestionar el mundo en general las artes en general estamos viendo que van a empezar a surgir todos los movimientos de las vanguardias el simbolismo el futurismo se está cuestionando todo y el ballet también se va a cuestionar en 1905 cuando hubo todo este levantamiento en Rusia también hay un levantamiento dentro del teatro hay una gran huelga dentro del teatro para reclamar las condiciones lo que se bailaba como ese descontento general y los líderes son Mijail Fokin Tamara Karzabina y Ana Pavlova cuatro tres personas que ahí vamos a hablar de en ellas y bueno y es un un movimiento que después por unas cuestiones de intrigas de problemas no vamos a profundo en eso pero termina con el suicidio de un gran bailarín muy importante llamado Sergei Legat y su funeral fue como un primer acto público y como si de demostración y de lucha como del descontento de esa situación que había de resistencia y una cosa que se me parece como muy simbólica que en el entierro de Legat Ana Pavlova le pone una corona de flores al ataúd con una leyenda que dice para la primera víctima caída en la lucha por la libertad del arte entonces digo vamos hablando cómo se está cuestionando ya eso esto es en 1905 ese mismo año llega a Rusia Isadora Duncan Isadora Duncan bueno era una bailarina estadounidense que va a iniciar toda la corriente de la danza moderna que va a proponer desprenderse también de todo lo artificioso bailar descalzo sacarse los vestuarios o ponerse las túnicas para bailar cómodamente y reflejando la antigua Grecia y bailar una cosa que llamaba mucho la atención que Isadora bailaba músicas de música que no había sido compuesta especialmente para ballet por ejemplo bailaba música de Chopin y no se no se hacía eso porque era como si Chopin no compuso esto para ballet no podés bailar eso para ballet algo que hoy no existe algo que hoy cualquier coreógrafo si tiene los derechos de autor el dinero suficiente usa la música que quiere pero no en este momento e Isadora lo hacía Isadora causó tantos amantes como detractores gente que se apasionaba con ella y gente que decía que eso que hacía ella es un bolazo lo cierto es que Isadora cambió la forma de bailar de moverse completamente distinto al ballet pero mostró un tipo de movimiento nuevo ella no venía del ballet no es que agarró el ballet y lo deconstruyó ella venía de otro lado y cuando llega a Rusia coreógrafos y bailarines se fascinan con ella como con esa calidad de movimiento y eso va a ser va a tener un papel importante una influencia importante en el desarrollo de nuevas coreografías y de nuevas formas de bailar uno de esos que quedó como fascinado con Isadora Duncan es Mijail Foquín ahora les muestro la foto de Foquín para que vean el nombre sobre todo Foquín es quien hace la muerte del cisne y no sé cuántos palets más la silfidez el espectro de la rosa y una cantidad de petrushka una cantidad es un coreógrafo sumamente prolífico pero capaz que la muerte del cisne es el que más relaciona a todo el mundo y Foquín es uno de los primeros grandes reformadores del ballet que toma el ballet clásico él viene de la tradición más clásica y más pura y inspirado por Isadora inspirado por los nuevos tiempos toma esa técnica y la va a hacer construir otra cosa va a llevar ese academicismo a otro lado buscando desprenderse un poco de todas esas cosas como muy aparatosas del ballet todos esos formalismos y esas posiciones tan rígidas para darle como más naturalidad él decía si un bailarín que hace como que va caminando nadie anda caminando con las piernas abiertas bueno muchos de ustedes son bailarines y siguen caminando con las piernas abiertas pero si no en general la gente no entonces que si uno hacía de un campesino que caminara como caminar los campesinos como buscando aportarle naturalidad más humanismo a esta danza sacar todas esas reglas excesivas e innecesarias que no le aportaban al ballet como ese sentimiento de los cuales realmente se basaban entonces cambia estas viejas estructuras académicas dice Jane Pitcher que es una historiadora británica que trabaja en el Victoria en el Albert Museum que siempre que dan algo de ella Jane Pitcher es muy buena o sea que confía en lo que ella dice y dice algo así como que Joaquín estaba decidido a liberarse del movimiento estereotipado de los flets del cambio de siglo y sus estructuras formales en su opinión los personajes debían relacionarse con el entorno y con los personajes en lugar de disponerse simétricamente en una danza de cara al público los movimientos de Joaquín hacían uso del cuerpo más natural evitando la exageración en lugar de plantarse rígidamente en posiciones formales con los pies vueltos hacia afuera los pelarines se paraban con normalidad adoptando perfiles asimétricos con el paso a menudo dirigiendo cada una de las caderas Joaquín dice Jane Pitcher participaba de la tendencia del arte nubó del movimiento como eso más orgánico más natural pensemos que en el diseño de interiores y en la arquitectura está todo este auge del arte nubó y otra cosa fundamental de Joaquín es que él inaugura los ballets sin argumentos y esto era como un escándalo ¿pero qué pasa? no pasa nada bailan no sucede nada la idea es transmitir o un ambiente o una esfera o una sensación algo que después durante todo el siglo XX se va a súper desarrollar pero Joaquín va a ser entonces el precursor de esto una de las primeras obras que inicia esto es Las Silfides nosotros somos Las Silfides tras que a veces nos entregaramos con los nombres de los ballets este todavía le ponen en singular o en plural el que nosotros vemos el de la historia de los escoceses es La Silfide este es en plural y lo que baila es como una como inspirado en ese ballet de la Silpia con esos tutus y con esa estética como un clima como un ambiente típico romántico pero no sucede nada y quizás el ballet como de esta primera época de Joaquín como más así simbólico es La Muerte del Cisne La Muerte del Cisne es un ballet que él le crea para Ana Pavlova que ya vamos a hablar de Pavlova algunos dicen que él estaba secretamente enamorado de Pavlova yo no he leído nada que me lo asegure a eso pero me encanta pensar lo que se lo creó para ella que está enamorada pero no estoy segura de ese dato pero bueno él decide coreografiar una obra que es la música que escuchábamos parte de una obra grande del carnaval de los animales en el cual son unos tres minutos que no sucede que no hay como un argumento lo que sucede es un cisne que está llegando a un lago a morir son como el último momento de ese cisne y en esos tres minutos creo que son dos minutos cincuenta y seis es como hay muchas cosas que simbólicamente marcan como el fin de una era y el inicio de la otra por un lado foquín vamos a ver cuando veamos al final de la casa voy a poner unos videos voy a intentar de estos que vimos de la silfide de la golosina como mostrar yo tenía miedo yo siempre en mis clases muestro videos todo el tiempo me encanta mostrar videos porque creo que es cuando podemos esta vez como éramos muchos me dio con un poco de pánico que colapsara por eso lo voy a probar al final de la clase si colapsa bueno ya terminó la clase pero bueno ojalá que lo podamos ver porque ahí puse un videito de Ana Páblova en el cual vamos a ver que el cisne de Ana Páblova es muy diferente al que se baila hoy hoy se baila como mucho más estetizado mucho más cuidado Páblova fruto de este momento fruto de esta inspiración de Isadora Duncan es como es como el realismo en el ballet como es es real no es una mujer besa una bailarina que mueve los brazos como si fuera un cine no no es como un cisne que se está muriendo y no quiere como transmitir esa idea de no sé de belleza o de algo no es mostrar eso que está sucediendo solamente con tres elementos el cisne tres tres elementos el cisne la luna que es el foco y el lago que está ahí y en ese minutito donde los pasos son muy sencillos no hay casi que gran complejidad de los pasos lo que conmociona este ballet que además se convirtió en un no sé como en una obra referencia mundial vamos a ver que también Pablova tuvo mucho que ver en eso si no tuvo todo que ver en eso lo que conmueve es precisamente eso la emoción la sencillez y lo lo real que es lo poco artificiosa que es como eso es ir solamente a morir después Pliseskaya lo va también a bailar no sé más de mil veces cuántas veces habrá bailado esto más lo habrá bailado pero Pliseskaya le pone al final bien a lo de ella un toque como de revolucionaria un último aleteo pero eso ya es cosa de de Pliseskaya y sobre este cisne hay una historiadora Linda Grafola que también si la ven por ahí leanla compren el libro porque es muchísima ya es estadounidense que dice Pablova aprendió la fluidez de los movimientos de los brazos en la muerte del cisne de Duncan con certeza la asimetría de Fokin favorecía y la libertad de respiración eran típicos de su poder de Bra venían de Duncan es como toda la forma toda la forma de moverse fue Isadora Duncan aportó muchísimo en esto y ahora vamos entonces tenemos principios del siglo XX hay como este movimiento como esta ruptura de lo que se venía bailando en el estilo del teatro ya vimos que Petipa no estaba no surgen nuevos coreógrafos dentro del teatro nos surge como una nueva tendencia clara pensemos que estamos ya en 1909 estamos a pasos de la revolución rusa o sea que también el ambiente es como muy importante muy pesado y acá vamos a ver que hay como dos compañías dos grupos con estilos bien diferentes pero bien diferentes salidos del mismo lugar salido del teatro Marinsky de la escuela del teatro imperial y del teatro Marinsky estas dos compañías van a formar dos estilos dos formas de bailar dos concepciones del arte que van a ser fundamentales para lo que es el ballet del siglo XX a nivel mundial podría decirse y una es Ana Pavlova con su compañía y ahora vamos a ver todo lo que aportó y la otra es los ballet rusos de Di Aguiler bailarines de las dos compañías que eran compañeros de clase anteriormente Nijinsky Pablova Karzabina no compañeros de clase pero eran de la misma generación y del mismo lugar pero con diferentes concepciones entre ellos y a su vez entre ellos diferentes a Petipá y ahora como las nuevas tendencias y si empezamos por Pablova Pablova era alumna de Petipá Petipá fue como una de sus últimas protegidas al principio ella no era muy bien vista porque era demasiado flaca demasiado larguirucha tenía las manos enormes un cuello demasiado largo si miramos fotos después miran fotos de las bailarinas de Petipá las que bailaban o las italianas o las rusas las bailarinas en general eran como más fortachonas como más fuertes más vigorosas quizás cuerpos que hoy no son tan aceptados a las compañías hoy capaz que las ven como gorditas no sé pero Pablova ya era distinto y eso no era como muy bien listo de hecho se dice que Pablova tomaba aceite de bacalao y no sé cuántas cosas más para engordar se dice que además los brazos eran demasiado largos ella decía que parecía como una especie de jirafa diminuta pero eso sí tenía un pie que parece que era como increíble tampoco su técnica era buena se dice que cuando cada vez que se ponía en a la vez con punta tambaleaba y que la gente era como que sentía y no se va a caer como que generaba esa sensación de inseguridad que no giraba mucho que no tenía como una una gran una gran técnica le voy a leer un pedacito hay un libro estas son las memorias de Agnes de Mil Agnes de Mil es una coreógrafa estadounidense muy importante de los primeros tiempos de lo que es el ABT que ella al principio cuenta al principio de sus memorias que cuando era niña la vio a Pablova y se fascinó y que después ya siendo más joven Agnes de Mil y habiendo estudiado ballet la va a ver de vuelta con el miedo de desilusionarse no sé si les ha pasado cuando a veces le gusta mucho algo y se dice ay si la veo de vuelta después ya no me gusta o volvés con esa misma ilusión y ella tiene miedo de desilusionarse con Pablova porque ya conoce mucho de ballet pero así la escribe Pablova se los leo un segundito dice desde entonces he adquirido algo de conocimiento en mi profesión y reconozco que la técnica de Ana Pablova era limitada que sus arabescos no eran tan puros ni clásicamente perfectos como lo de la Markov que sus saltos y su baterí eran pobres y sus vueltas no podrían compararse en cuanto a vigor ni a número con la resistencia imponente de la Baranova o la Tumatoba sé que sus decorados estaban pintados por artistas de segunda clase su música estaba al nivel de las prestaciones de restaurante su compañía era decididamente inferior al tipo en lo que hoy se insiste y la coreografía casi toda chata una porquería esto es una porquería sin embargo puedo afirmar que en su persona resumíase la quinta licencia de la emoción teatral y esto es como lo increíble de Pablova Pablova recorrió todo el mundo bailando pero no literalmente pero casi todo el mundo América Latina cuatro veces recorrió casi toda América Latina cruzando de determinados lugares en barcos con ganado durmiendo en cualquier lugar pero ella tenía como una idea casi de misionera de llevar el ballet a todos lados hay una anécdota que me parece como muy ilustrativa de ella que en un momento lo cuenta una de sus bailarinas que sus bailarinas iban cambiando porque nadie soportaba estar todo el tiempo de gira estaban giras tipo de cuatro años no paraban no paraban que en un momento en una de esas giras en Estados Unidos creo que era por Mississippi por ahí iban a bailar en un pueblucho en una especie de teatro que estaba como adentro de un galpón que lo habían hecho para un set de filmación entonces ahí iban a bailar pero una cosa casera casera hoy ningún bailarín profesional creo que bailaría ahí y que lo que oficiaba de camarín que era un cuarto que estaba ahí al lado estaba lleno de ratas entonces las bailarinas estaban indignadas que cómo iban a bailar ahí que no sé qué no sé cuánto y ella como que le dice que les dijo pero si nosotros no bailamos acá esta gente no va a saber lo que es el ballet entonces dice que las bailarinas siempre como que dale decía eso y qué le ibas a responder está bien y eso fue clave de Pablo porque ella se recorrió todas casi digo llegando a lugares donde nadie llegaba bailando en México para una plaza de toro al mediodía bailando no sé como en los lugares en un hipódromo en Nueva York en lugares al aire libre porque ella tenía como esa idea de ir convirtiendo a la gente que iba viendo y fue clave vamos a ver la cantidad de gente que se convirtió por Pablo pero todos toda esta gente que la vio que fue muchísima pero muchísima todos insistían en eso de que verla ella reconociendo todo esto que decía Agnes de Mil de que todo era de segunda categoría que ella tenía una cosa que era como incomparable de hecho le llamaba la incomparable Pablo como hasta imposible de describir hay uno que me encanta como lo describe que dice que es como ver el aleteo de un picaflor que hoy quizás con las cámaras de alta definición que hay nosotros vemos yo quise en National Geographic perfecto el aleteo del picaflor pero con una cámara que teníamos nosotros hace 20 años nada no se veía mucho y con una de principios de 1900 ni te digo entonces que por eso decía que todo lo que se filmó de Pablo porque hay bastantes cosas filmadas de Pablo nada le hace justicia a lo que era ella bailando que ella generaba algo que era realmente como único pensemos que el cine las filmaciones en el ballet está recién empezando Pablo se dejó filmar hay muchas filmaciones de ella bailando no se dejó filmar por ejemplo Isadora Dungan y los ballet rusos no hay filmaciones hace un tiempo había aparecido uno de los ballet rusos que creían que podía ser pero Diaguiler no dejaba que lo filmaran porque también sentía que esa filmación no hacía justicia de lo que era ella entonces esta Pablo fue una de las mayores promotoras del ballet por eso mismo por llevarlo a lugares donde nunca antes lo había llegado lo habían llegado uno de estos conversos por Pablo que es famoso es Frederick Ashton el famoso coreógrafo del Royal Ballet él estuvo en su infancia mucho tiempo en Ecuador y en Perú y él cuenta que estando en Perú Pablo llegó a bailar ahí y que él fue a bailar a verla bailar sin tener mucha idea de lo que era y que después que la ve bailar sintió que ella le inyectó el veneno dice Ashton y que a partir de esa noche él sabía que toda su vida la quería dedicar al ballet y yo pensaba y pensamos ¿qué ballet? ¿hay un ballet que a nosotros nos haya inyectado el veneno a un artista ese que vimos un día y dijimos ¡guau! esto es lo que yo quiero esto es lo que a mí me gusta bueno Pablo hizo eso pero con muchísima gente vamos a ver que Lincoln Christen que es uno de los fundadores del New York City Ballet fue otro que se convirtió en el amante del ballet por verla a Pablo o sea que pensemos que gracias a Pablo Ashton se dedicó a la coreografía y Lincoln Christen hizo todo lo que hizo para crear el New York City Ballet y como ellos una no sé infinita cantidad de gente esta historiadora o periodista Jennifer Homans la que habla del libro Apolo e Inchels recuerden que les voy a mandar unas recomendaciones bibliográficas en el mail de mañana que no son no son todas son algunas mínimas para esto dice Jennifer Homans algo así como que Pablo es como el impresionismo en la danza eso de que es como una sensación lo que intentaban reflejar un poco esos pintores románticos entonces del Teatro Marinsky sale Ana Pablo con esta compañía pequeña con espectáculos muy pequeños porque claro Pablo tenía una compañía hecha para girar con poca gente y poca escenografía entonces por eso llegaba a todos lados la otra compañía contemporánea pero no ya enorme con grandes decorados con grandes puestas en escena fueron los ballet rusos de Diaghile esperen que les he mostrado unas fotitos antes de avanzar de todo esto que les de las esto que les he ido mostrando bueno acá estaban los tutus acá está Isadora Dunga vieron que siempre tiene esas fotos como con esa sensación de libertad como flotando acá tenemos a Mijail Foquin que como decíamos es uno de los padres de la danza de la renovación del ballet de la danza neoclásica y además después escribe en el diario Times de Inglaterra todo como unos cinco principios unos principios sobre cómo tenía que ser el ballet según él acá tenemos Ana Pablo con esas manos largas brazos largos cuello como de pequeña jirafa y acá tenemos a Sergei Diaghile este es el nuevo personaje que nos vamos a dedicar ahora un ratito capaz que los más jóvenes no lo han escuchado tanto seguramente los más grandes sí Diaghile es como el coreógrafo el coreógrafo no perdón no es coreógrafo es como el empresario que de cierta forma trae otra forma de montar un espectáculo otra nueva forma de ver de organizar todo esto ¿qué hacía Diaghile? él era como el gran manager el que traía al mejor artista al mejor diseñador al mejor músico al mejor bailarina al mejor coreógrafo y los ponía a trabajar bueno creen algo y así durante los 20 años que duró su compañía fueron creando una cantidad de ballet diferentes en estilo por ejemplo algunos de los bailarines que fueron parte de su troupe Václav Nijinsky Tamara Karzabina Serviel Ifar de los músicos Stravinsky Debussy Prokofiev Manuel De Falla dentro de los de los pintores Picasso Matriz De Chirico Coco Chanel Bax Concharova dentro de los coreógrafos Mazin los hermanos Václav Nijinsky y Bronislava Nijinska Fokin Balanchin Libretos de Cocteau de Roerich quizás para muchos muchos de estos nombres no dicen nada pero en su momento eran como lo top de lo top de cada una de sus artes entonces él es el que los reúne y crea una compañía que dura 20 años desde 1909 hasta 1929 cuando él se muere la compañía se desintegra que es una compañía que se llamó Ballet Russe y generalmente se lo nombra en francés Ballet Russez sería o Ballet Rusos porque todos originariamente eran rusos pero irónicamente nunca bailaron en Rusia siempre como que iniciaban sus temporadas en París y después hacían giras todo el tiempo era una compañía itinerante nunca tuvieron en un teatro una sede fija una sede estable acá también se encuentra un poco a la raíz porque después muchos de estos bailarines quisieron formar compañías nacionales estaban podridos de estar de gira hastiados de la inestabilidad que daba esto de estar todo el tiempo ensayaban en un lado pero después estaban siempre de gira y bueno Diaghilev era un hombre de un abogado con mucha cultura general que era el que se encargaba de reunir esto y bueno y quien iba como viento un hombre con mucho olfato con mucho gusto con mucha idea sobre dónde ir qué apostar qué hacer o qué no y bueno era como el que iba el director de la compañía hay una cita que me parece súper interesante que en un momento cuando estaban en España durante la primera guerra mundial claro esta compañía que vivía de gira en plena guerra no iban a andar de gira en plena guerra entonces España que es un país neutral los recibe y están mucho tiempo ahí en España y en un momento el rey de España le dice Diaghilev algo así dice pero usted no dirige no baila no toca el piano qué hace usted le dice el rey de España a Diaghilev y Diaghilev que además era un hombre muy hábil con mucho lenguaje con mucha capacidad de convencer le dice majestad soy como vos no trabajo no hago nada pero soy imprescindible entonces eso es como el papel de Diaghilev pero él sí era imprescindible él hacía todo él trabajaba muchísimo bueno y en 1909 deciden hacer una primera temporada de ballet en París nada como que se juntaron eran aprovechando el verano en las vacaciones que tenían en el Marinsky Diaghilev junta una cantidad de bailarines los mejores del Marinsky Vaslav Nijinsky Pablova participa en la primera temporada después Pablova se abre porque dice no este no es lo que yo quiero del ballet pero en la primera temporada sí participa Carl Sávina y van a presentarse a París en el Teatro Chatele y bueno y generan una conmoción en París siempre Diaghilev tuvo esa idea de generar como un arte ruso de exportación como mostrar ese ruso ese arte que Fokin era el coreógrafo de esta primera época más folclórico más exótico más bárbaro que sabía que ese orientalismo iba a fascinar a esa París más snob que le gustaba como todo lo nuevo unas temporadas a las cuales durante los primeros años Nijinsky se convirtió en la estrella ¿se acuerdan que veníamos de una era donde todas las bailarinas eran las estrellas? Nijinsky no es que de vuelta porque también hay muchas estrellas femeninas pero Nijinsky va a ser el primer bailarín hombre con ese grado de estrellato de popularidad de vivo era como realmente como después no sé creo que habrá sido alcanzado por Nure y nada más y después viene Baryshnikov pero Nijinsky era como eso era como el sinónimo de ballet y Nijinsky además era la pareja de Di Aguilev Di Aguilev siempre tenía como la pareja unos de la compañía solían ser su pareja y bueno es una la temporada de 1909 del 10 del 11 son muy exitosas después en un momento esos bailarines se iban en las vacaciones del Teatro Marinski pero en un momento el Teatro Marinski no les permite más salir en vacaciones entonces tienen que elegir si se quedan con el Teatro Marinski o se van con Di Aguilev y bueno a partir de 1911 ya la compañía son esos bailarines los que decidieron irse con Di Aguilev no me acuerdo ahora de memoria la cantidad de obras que hicieron pero son si no 100 no sé son muchísimas muchísimas pero yo me voy a detener a mencionar una sobre todo y después que son dos de las más escandalosas la primera es La Siesta del Fauno La Siesta del Fauno es una coreografía son dos coreografías de Nijinsky La Siesta del Fauno es una obra acá les muestro una fotito que es un ballet en el cual Nijinsky apuesta como una concepción completamente diferente esta es Nijinsky que además era como muy exótico como muy un personaje muy especial apuesta casi vieron como cuando vemos los cuadros las pinturas egipcias a esa bidimensionalidad que tiene los pies para un lado el torso para otro como que es una forma de bailar completamente distinta y es un fauno que está durmiendo la siesta y pasan unas ninfas y se despierta y va detrás de esas ninfas y bueno le roba el velo a una y cuando está por terminar la obra están las ninfas ahí él arriba de la roca con el velo como que se excita y se masturba en el escenario no literalmente pero hace eso imagínense París 1912 fue un escándalo esto empezaron a gritarles muchos diciendo como quien se creía él para venir a insultarlos con esta obra sobre todo el director del diario de Fígaro que sale como a casi que echarlo y después todo otro grupo de gente encabezado por Rodin el escultor que estaba fascinado como que esto era realmente el antiguo el verdadero arte acá estaba como la la verdadera esencia entonces bueno eso fue un 29 de mayo de 1912 digo la fecha porque de Agileb era muy supersticioso y para dar las fechas eran importantes y este ballet más allá del escándalo fue un éxito porque vieron que a veces los escándalos generan éxitos de taquilla si se armó relajo la gente quiere ir a ver por qué tanto hablan en el diario y acá y allá entonces bueno como había sido tan exitoso y escandaloso la siesta del fauno el 29 de mayo del año siguiente de 1913 de Agileb hace otro gran estreno cada temporada que se presentaban en París eran varias semanas y había como varias obras nuevas varios estrenos y varias obras anteriores que las iban como reponiendo entonces el gran estreno de 1913 fue la obra La consagración de la primavera una obra que tiene la música de Stravinsky en el cual el grupo que forma parte de este ballet que es Nijinsky en la coreografía Stravinsky en la música Roerich en los decorados y Diagile siempre estaba como mirando todo y controlando todo quieren como ir realmente a una Rusia más arcaica pero ya no una Rusia de exportación donde todos los rusos son yo que sé cosas fuertes que saltan como las danzas del príncipe Igor no rusos de verdad campesinos que para lograr la cosecha sacrifican a una bailarina a una campesina una bailarina en este caso y con una música no sé si han escuchado la música de la consagración al final en el videito va a haber un pedacito es una música como muy fuerte muy violenta entonces ese ese ballet cuando se hizo ese ballet se dice para muchos que fue como el escándalo del siglo que enseguida que empezó la gente empezó como a sentir y ahí sí los que estaban en contra empezaron como a gritar a tirar con de todo se dice que por suerte el director de orquesta como estaba acostumbrado a dirigir en los tipo cabarutes él como que no le importaba todo lo que volaba atrás porque él ya estaba como acostumbrado pero los músicos los bailarines no escuchaban la música de todo el griterío que había y es una música dificilísima de contar porque no hay una melodía para seguir que Nijinsky le gritaba de entre bambalinas las cuentas para ir haciendo para ir siguiendo la obra y bueno fue un escándalo fue realmente como un enorme escándalo a tal punto que después no se bailó más porque además ya había sido complicada la obra desde antes a los bailarines no les había gustado desde el primer momento hacer esta obra no les había gustado porque era pensamos que eran bailarines de los cartas imperiales acostumbrados a andar en puntas todas divinas estupendas y acá las ponen como con patas chuecas con todo el peso abajo a bailar una cosa que tampoco entendían mucho cuál era la idea de Nijinsky porque además Nijinsky que era un terrible bailarín era un tipo que no podía ni siquiera hablar comunicarse mucho él como siempre era la pareja de Ayala estaba como apartado de la compañía entonces como que todo el proceso había sido durísimo había sido tan duro que en un momento Diaghilev le contrata a Marie Rambert para que venga a ayudarlo a Nijinsky a transmitir la coreografía a los bailarines hay una anécdota que me parece muy divertida que Diaghilev estaba sentado mirando el estreno este escandaloso estreno junto con Chiquetti el maestro de ballet el que había hecho el Bajero Azul y de Caraboz en Bella Durmiente que había sido un maestro fundamental que era el maestro de los ballet rusos el maestro de todas estas bailarinas Chiquetti se fue con Diaghilev y que Diaghilev le dice bueno ¿y qué le pareció Chiquetti? y él le dice algo así como pienso que esto ha sido obra de cuatro idiotas dice primero de Stravinsky por escribir esta música segundo de Roedich por hacer estos diseños y este vestuario tercero de Nijinsky por componer estas danzas y último suyo por gastar tanto dinero en esto que fue un fracaso la cuestión es que bueno que la obra fue tan escandalosa que esa versión se dejó de bailar hoy está lleno de consagraciones de la primavera creo que debe ser el ballet más reversionados conviven muchísimas versiones la música es la misma una vez me decía Oscar Araiz el coreógrafo argentino que es divino algo así como que él tiene una versión de la consagración que todas son distintas pero a su vez la música es tan fuerte que todas parten con un poco de lo mismo todas tienen como la misma esencia porque es muy imposible ir contra esa esencia de la música y esa violencia contenida que tiene la obra bueno Nijinsky una cosa me les quería contar los ballet rusos eran escandalosos tenían estas cosas tenían otras obras menos escandalosas pero claro generar estas obras generaba escándalo esto fue en mayo del 13 al mes más o menos creo que es creo que es en junio o si no en julio del 13 esta compañía viene a bailar a Buenos Aires y a Montevideo están varios días y creo que también están en Río y yo un tiempo estuve como estuve en Buenos Aires mucho tiempo revisando los diarios que decían de los ballet rusos que decían antes de que llegaran que decían mientras que la temporada duró y que decían después y antes de que llegaran era como muy cómico porque sobre todo los diarios más conservadores le pedían por favor a los padres que no dejaran que sus hijas fueran a ver este espectáculo de pervertidos más o menos que esto era como el horror como que sus hijas se iban a a corromper por ir a ver esta obra y los diarios más liberales como diciendo no esto es la vanguardia esto es el nuevo arte esto es lo que está triunfando en Europa como no vamos a ir a verlo y como no lo vamos a apoyar en la fila que los ballet rusos vienen hacen todas las obras al final las últimas no me acuerdo si son dos tres o cuatro noches hacen la siesta del fauno que para mí lo hacen al final por si se armaba escándalo cosa que bueno estaba ya por el final porque la temporada fue larguísima y estaba en perspectiva de qué pasaba con el fauno y toda la crónica dice hay un inocente fauno que seguramente Nijinsky y de ahí le decían sacarle esa última parte ese último espasmo porque iba a ser como demasiado para acá pero entonces bueno los ballet rusos junto con Pablo va difunden el ballet por todos lados en 1929 Diaghilev se muere otro paréntesis me paso paréntesis cuando el ballet ruso vino a bailar a Buenos Aires y a Montevideo Diaghilev no vino en ese viaje no vino porque una gitana le había dicho que iba a morir en el agua entonces le tenía terror a viajar en el agua entonces vino Nijinsky su pareja y en el barco Rómola una noble que se fascinó con él y se hizo fanática tipo una fan se consiguió a través de Chiquetti que la dejara ser parte de la compañía pero ahí casi que por favor porque fuera una buena bailarina ni mucho menos se viene con ellos para acá pero por estar fascinada como que yo me enamore de un actor y consiga poder seguirlo mientras que filmo la película no sé algo así bueno se viene con Nijinsky y con toda la compañía para Buenos Aires estando toda la compañía no iba en clase alta solamente iba Nijinsky y algunos en clase alta ella como tenía mucho dinero se paga el camarote y va en clase alta y nadie sabe cómo ni por qué porque no hablaba en el mismo idioma Nijinsky parecía que no hablaba Nijinsky le declara matrimonio y se casan en Buenos Aires y es un escándalo después Viagilev lo echa Nijinsky Nijinsky empieza por todos sus sucesos de locura que después termina internado pero nada me parece como anecdótico el papel que tenemos América del Sur en ese hecho tan anecdótico de eso y siempre me llama la atención también que Romola la esposa de Nijinsky en sus memorias cuando se casa escribe algo así o en su diario pone y me casé con el espectro de la rosa como ella lo veía él como el personaje como me decía y me casé con el príncipe de Cascanueces eso como anécdota al margen Viagilev entonces que tenía miedo de morirse en el agua se muere en Venecia tan mal no estaba la gitana en 1929 y al morirse él toda esta gran cantidad de bailarines increíbles maestros coreógrafos quedan desperdigados por el mundo entonces vamos a ver cómo en esa gente en mucha de esa gente tenemos el origen de las compañías nacionales porque vieron que hasta ahora veníamos como un origen medio un desarrollo medio que todo homogéneo en Francia primero después en Rusia y ahora vamos a ver que los diferentes países empiezan a hacer caminos distintos caminos propios los alemanes se van más para el expresionismo en Inglaterra tenés a dos de las bailarinas de Diaghile que van a formar el Royal Ballet y lo que es hoy el English National Ballet con Markova y Dolin lo que es el English National Ballet y Ninet de Valois con lo que es hoy el Royal Ballet Nijinska y Blom vienen a dirigir el Colón en los primeros años el Colón de Buenos Aires digo como que estas bailarinas se van a ir desperdigando e instalando en diferentes lugares pero yo me quiero dedicar como decía ahora centrarme en dos estas compañías Son y 21 uno es el estilo soviético ya vimos todo lo que pasaba en Rusia con el ballet triunfada la revolución rusa ¿qué hacemos con el ballet? porque la revolución rusa es la revolución que propone todo para el pueblo toda una concepción de que todos iguales pero el ballet se ve claramente aristocrático claramente alineado a la estética que ellos profesamente van en contra entonces bueno como ven que tiene tanto como arraigo en el pueblo si no podés con él unite entonces van a usar ese arte casi como un arma de propaganda recuerden que estaban esas dos grandes compañías el Bolshoi y el Marinsky con esos estilos bastante distintos en sus orígenes uno más asociado a la línea pura y a lo clásico y el otro más a lo expresivo y en esta época eso se va a superacentuar en San Petersburgo que era la capital con el Marinsky se le va a quitar como ese rango de capital y la capital va a volver a ser Moscú y el ballet del Bolshoi va a pasar a ser el ballet del Estado soviético la primera compañía que sale cuando hay gira es la que se manda a los bailarines como representantes es como la que el Estado realmente le da mayor apoyo no es que el Marinsky no deje de existir no, pero el Marinsky va a seguir representando como todo ese ese ballet puro refinado clásico el más clásico estilo Petit Pá mientras que el Bolshoi va a expresar más todos estos ideales de la revolución como la expresividad el culto por el físico los grandes saltos el gran virtuosismo algo que el Kirov lo ve como medio como ordinario que dice eso es mal gusto es como agarrar la técnica clásica y que tenga mal gusto y hay varias anécdotas de grandes bailarines del Kirov como diciendo el Bolshoi es como no sé pero bueno no hay mejores y peores son distintas y cada uno opuesta a un estilo distinto lo cierto es que el Marinsky de ahí salían como los bailarines técnicamente más puros más refinados de ahí había salido Pablo Vanillinsky después surgen Baryshnikov Makarova Nureyev Pliseskaya que es más vigorosa es del Bolshoi Vasiliev Vladimir Vasiliev es del Bolshoi es como otros estilos y una cosa que se hizo mucho después era como que se formaban el Kirov y se iban a bailar el Bolshoi como que el Kirov les daba toda la técnica pero el Bolshoi los contrataba después porque era como la compañía más más importante más más qué digo más visibilidad entonces en un primer momento triunfaba la revolución se da una era de grandes reformas de grandes las vanguardias también surgen en Rusia surgen en toda la música la pintura como una gran despertar cultural porque claro era un momento histórico fundamental el triunfo de la revolución se estaba cambiando de paradigmas se estaba abandonando un modelo que parecía imposible de cambiar y en el ballet también se vivió una gran revolución y hay uno de los coreógrafos como súper importantes es Lopujov que él inició como toda una corriente de las vanguardias en la danza y un poco con esta idea de tomar la técnica clásica no renunciar a su pureza a su línea a lo que venía pero sí apostar a otros temas más sencillos o más populares o más de acuerdo a las ideas que la revolución defendía y Lopujov tuvo un desarrollo hasta que después ya en la década del 30 cuando sume Stalin y comienza con esta idea del realismo socialista de que tiene que todo el arte tiene que estar regulado de acuerdo a ciertos fines el ballet también entra ahí que ahora vamos a ver cuáles son los fines del ballet según el realismo socialista y ahí Lopujov lo vuelan paréntesis Lopujov era hermano de Lopujova vieron que en ruso los apellidos tienen masculino y femenino y que fue una enorme bailarina divina que quedó en Londres se quedó en Londres y se casó con Keynes John Maynard Keynes el economista famoso bueno Keynes era un gran baletómano tiene mucha participación en la historia del ballet en Londres y bueno y su vínculo es porque era casada con Lopujova y Lopujova que era esta gran bailarina es hermana de este Lopujova vieron que me encanta eso de relacionamiento lo increíble es que mi familia no pudo a veces saber quién es hijo de quién mi familia más grande pero en esto sí me encanta como ir siguiendo esas listas y bueno nada qué era lo que querían los soviéticos con el ballet cuál era como la así la línea que se bajaba y eso tenía que seguir bueno para ellos el ballet era algo serio era como un arma un arma de propaganda un arma de Estado y ahora vamos a ver por qué por qué tanta importancia pero bueno como era tan serio se encargaron de que haya toda una red de escuelas en ese territorio tan inmenso como era la Unión Soviética para lograr cazar talentos algo por ejemplo que en Uruguay o en Argentina sé que pasa con el fútbol hay toda una red que si hay un chiquilín muy bueno jugando el fútbol por más que sea en un pueblo yarla con chinchina va a encontrar que alguien lo vea y llega donde tiene que llegar para ser un buen futbolista si en ese mismo pueblo había un excelente bailarín potencial excelente bailarín nadie le va a prestar atención y seguramente no se pueda desarrollar como bailarín ese papel lo tenía Rusia con el ballet pensemos en Uruguay un chiquilín que nace en la plena pobreza en el medio de los Urales cuando no tuvo hasta los digo que no tenía nada para lograr ser un bailarín pero el sistema soviético muy precaria como fue la educación en Uruguay en clubes acá pero podía estudiar ballet en todos lados casi podía estudiar ballet entonces eso era parte de ese sistema soviético se dice que hacia 1960 había 19 escuelas oficiales por toda la Unión Soviética para lograr esto que estoy diciendo todos los ballet soviéticos tenían que contar una historia y una historia heroica una historia cuyo mensaje fuese educativo fuese aleccionador quizás una de las obras más claves es Espartaco ese esclavo que se revoluciona con todos contra el imperio pero así yo que te llamas de París son todas obras que tienen que tener ese mensaje y otra cosa que se me parece como muy también llamativa es como otros ballets lo que hacen los rusos es cambiar el final y el caso más paradigmático es El Lago de los Cismes en la versión original de El Lago de los Cismes bueno cuando Sinfrido se da cuenta que que cometió un error y que en verdad le prometió a morir a otra y que la otra va el cisne blanco Odette va y se suicida y después Sinfrido también se suicida y en otra se suicida primero él y después ella no importa los dos se mueren y se encuentran juntos en el más allá y es un final como hay más allá están juntos eso era un final muy católico era un comunismo que está en contra del catolicismo y donde vence de última el brujo vence no pero bueno ellos no ganan y que hacen los rusos entonces a la versión soviética de los cisnes cambian el final y todos los cisnes se juntan se revolucionan y vencen a Rothbard tiene un final feliz y además un final aleccionador todos los cisnes por más que son débiles juntos logran vencer al otro es casi como que todos los obreros juntos pueden vencer a la burguesía y son felices acá en la tierra y no en el más allá el lago de los cisnes era como el balet de los soviéticos ¿no? Stalin se dice que le fascinaba que estaba así como fascinada por el lago de los cisnes que dice que con su lecho de muerte lo vio 13 veces y que incluso antes de morir ve el lago de los cisnes y siempre me divierte mucho que Khrushchev el que le siguió mi hijita Khrushchev estaba podrido del lago de los cisnes cada mandatario que venía cada acto protocolar se tenía que fumar un lago de los cisnes y dice que él tenía pesadillas a veces de noche que era atacado por todos los cisnes porque estaba como podrido del lago de los cisnes lo cierto es que fue como un emblema de la Unión Soviética otro dato que me parece como curioso es que parece que la Unión Soviética cuando se anunció en el 91 la desintegración de la Unión Soviética o sea que estaba viniendo abajo a su mundo conocido la televisión estaba pasando el lago de los cisnes como que era todo el tiempo con el lago entonces bueno el ballet tiene que tener un fin tiene que educar tiene que servir para enseñar algo también era muy fácil censurar ¿por qué era fácil de censurar el ballet? era fácil de censurar porque es un arte vivo es un arte que para ensayarlo para lograrlo llevar a escena pasa por muchos momentos donde alguien puede ir sentarse y decir no, eso no se puede hacer esto en cambio si yo escribo un libro lo escribo sola en mi escritorio acá y después se lo doy a un amigo que se va para otro país y lo publica allá es difícil controlarme lo que yo hago acá pero yo acá no puedo montar un ballet y si ya voy a montar un ballet tengo que traer mucha gente y si traigo mucha gente ya va a generar problemas entonces es fácil censurar el ballet además el ballet servía como arma de propaganda porque tiene un lenguaje universal entonces no hay no hay traductor no hay miedo de que que digan que cambien una palabra con otra por ejemplo no sé la literatura el teatro el cine está escrito en ruso pero quizás si eso después se muestra en Estados Unidos capaz que el traductor además pensemos que estamos siempre en un contexto de guerra fría esto me lo dije pero es clave estamos en un momento en el cual el mundo sobre todo después de la segunda guerra mundial se divide en dos en dos bloques en dos ideologías unos dependen de un sistema capitalista y otros un sistema socialista entonces los soviéticos tienen que hacer del ballet su arma y bueno y al tener un lenguaje universal esa misma obra sin necesidad sin miedo de un traductor se puede bailar en Rusia en Estados Unidos o Londres y no hay problema a la mala interpretación la música también es universal también en la música clásica pero la música no es tan claro el mensaje la historia esa parte de que te muestro que todos los esclavos se revolucionan la música no es tan claro seguir eso en cambio la obra en el ballet sí es como fácil de seguir entonces otra cosa que era fácil que era también por la que lo apoyaban al no tener un sistema de notación de escribir la danza estandarizada y no se podía grabar era como imposible que eso se lo llevaran para otro lado como si podía pasar con un libro con una música o con otra cosa los bailarines eran personas como con muchos privilegios como con muchos derechos derecho a una gaya una casa de vacaciones a auto apartamento una vida que la mayoría de la gente no tenía en general no había opositores dentro del ballet o si no los que eran opositores se iban y si estaban entonces eran opositores no eran abiertamente opositores como que eran un dentro de todo como algo muy autoconocionado se autocensuraban Nureyev que es el primer gran desertor para la Unión Soviética después bueno lo sigue Makarov Baryshnikov pero eso ya es como otro el año pasado vimos un curso que era sobre se llamaba Trajeron Pasión sobre Nureyev Makarov no Nureyev Priseskaya y Baryshnikov que mostrábamos cómo viene esto y cómo podías resistir a este tipo de este tipo de sistema y si no para muchos la opción era irse entonces bueno esto es más o menos lo que lo que defendía este 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 el Bolshoi que propone entonces este tipo de ballet heroicos grandes donde se prima la lo dramático que sean como esos grandes actores quizás no importa la perfección técnica que caiga perfecto que sea lo que importa es que conmocione que emocione acá vinieron en América vinieron mucho en la década 60 70 80 Priseskaya Basiliev Maximo toda una generación que realmente representaba un poco esto y que le dieron como esa gran gloria al Bolshoi que era como el gran teatro para terminar con esta en esta cosa de las diferencias cuando Nureyev ve la posibilidad de conseguir una beca él llega a la escuela de Vaganova ay no mencioné Vaganova cuando él llega a la escuela de Vaganova a los 17 años ya es como re grande y bueno la opción es irse o a Moscú o al Bolshoi o al Marinsky o a la escuela de Vaganova y dice no yo quiero refinarme yo ya tengo toda esa pasión y todo eso del Bolshoi yo necesito refinar mi estilo en todo este primer momento de la década del 20 de intentar formar como este ballet soviético para darle una identidad aparece una pedagoga Agrippina Vaganova que había sido hay un crítico de diario que le llamaba la reina de las variaciones porque como que siempre los ballet hacían las variaciones y nunca llegaba a los roles principales pero la pobre era compañera de generación de Carl Sabina de Pavlova de Provallenska y unas terribles bailarinas entonces también eso es mala suerte todos sabemos que bueno ustedes sabrán a veces que la generación también puede ayudar o no en que bailen más o menos pero bueno pero eso Vaganova desarrolló una forma distinta de enseñar la danza y de trabajar la danza de acuerdo a estos ideales a todo un trabajo mucho más expresivo de la parte anca de la espalda de la parte anca del cuerpo trabajar como todo eso que fue parte de lo que ayudó en todo este desarrollo ¿vieron las cronologías que les mandé en la clase 1 y clase 2? si alguien no la vio fíjese en correo no deseado porque muchos fueron para ahí la de esta clase es larguísima la cronología no le puse poquitos porque no me entraban pero ahí puse bueno el año en el que Vaganova hace los escribe su libro los fundamentos teóricos de la danza clásica que es como un manual básico para la técnica clásica rusa soviética que aún hoy en día se sigue usando y corro para Estados Unidos salto para el otro lado porque me quiero meter por lo menos presentar el Balancing y el New York City Ballet Estados Unidos tenía una tradición muy fuerte quizás de danza moderna con Isabela Duncan Ruth San Deniz que junto a su esposo Ted Shawn habían formado en la escuela la Dennis Shawn School después ahí estuvo Martha Barajan Doris Humphrey tiene todo ese movimiento pero yo me quiero ir al ballet el ballet estaba como bastante no era parte tan fuerte de la cultura estadounidense había varios maestros varios maestros muchos rusos que pensemos que Rusia en el 17 además a partir de la revolución hay que ir a migración de artistas en Europa en Estados Unidos en América claro se quedan en Rusia así lo que si no están de acuerdo con la revolución con sus ideales entonces se llena el mundo de maestros también Estados Unidos y y eso bueno fue como importante en este primer momento pero hasta 1933 que es cuando se va a fundar la escuela del 34 cuando se va a fundar la escuela del New York City Ballet no tiene ninguna institución como fuerte del ballet y acá aparece un personaje clave que es Lincoln Christen acá les muestro el nombre van a ver que me salte una cantidad de diapositivas porque fui acá es la consagración de las primaveras lo que les decía de las patas chuecas y eso que es este ballet de Nijinsky que ahora vamos a ver una partecita un modo pantalla completa acá acá tenemos a Vaganova Agrippina Vaganova que en el 34 publica este libro esta fue una coreografía de Lopuhov que se censuró porque la consideraban como que los postraban como muy cotillón que Ratmansky la reconstruyó ahora pero no hablé de eso porque no me dio tiempo y este es Lincoln Christen que quizás es una figura mucho no quizás no seguro es una figura mucho menos conocida que Balanchine y es una persona tan clave como Balanchine para la creación de lo que es el University Ballet Lincoln Christen era un estudiante proveniente de una familia muy adinerada estudiante de Harvard que se enamora del ballet cuando la ve a Pablo como un poco deseando hacer algo de su vida que fuese como importante como admirador de la cultura europea pero como un tipo que se sentía que nunca encajaba en ningún lado él era judío era homosexual y todas esas cosas como igual se casó pero era como que él sentía nunca como que era demasiado introspectivo para encajar a donde él pertenecía que era como la clase más alta estadounidense y él siempre estuvo mucho tiempo como buscando casi que su misión podría decir cuando el mundo ve a otro y podíamos viajar nosotros en el 2019 con varias de las que están acá fuimos estábamos en Nueva York que fuimos a ver la temporada del New York City del ABT y en el MoMA que él fue uno este Lincoln Christen fue uno de los fundadores del MoMA había una exposición de él y es impresionante todo lo que hizo el tipo la otra vez hablábamos con Vero que también está por acá casi que cinco vidas nuestras no sería suficiente para hacer todo lo que hizo Lincoln Christen la cuestión es que él está se empieza como a preocupar y a obsesionar por la idea de crear un balete americano un balete estadounidense que no había su primera opción fue Massin Massin le dijo que no y su segunda opción y le dijo que sí fue Balanchine va se encuentra en Europa con él lo invita para crear una compañía estadounidense y la respuesta de Balanchine muy famosa es sí pero primero una escuela porque para Balanchine era como impensable crear una compañía sin tener una escuela entonces bueno Balanchine que había sido estudiante y parte de los baletes imperiales después había sido parte de la compañía de Diaghile había coreografiado para Diaghile Apolo es una de las obras como más importantes y bueno y ahí comienzan como fundan la escuela que es la School of American Ballet y aclaración porque muchas veces pensamos que la School of American Ballet con lógica pensamos es la escuela del American Ballet pero no la School of American Ballet es la escuela del New York City Ballet que en Lincoln Center está acá al deato y allá está la escuela hay una miniserie documental en Disney Plus Disney más que es sobre habla mucho de esta escuela del School of American Ballet pero bueno empiezan entonces ahí Kristen y Balanchine creando la escuela a intentar crear este ballet estadounidense y empiezan a tener como muchas diferencias diferencias problemas económicos siempre que no hay desarrollo del ballet sin problemas económicos y problemas diferencias de estilo porque Kristen quería como que fuese bien americano como estimular las cosas yo que sé como el deporte cosas así bien americanas y Balanchine le dice que no que eso no en el medio de todo esto Estados Unidos participa de la segunda guerra mundial primero que nada le piden a Kristen que junto con un grupo de gente haga todo un recorrido por América buscando afianzar alianzas culturales entonces vienen y bailan y por ejemplo está en Buenos Aires en Uruguay se llevan cuadros yo que sé de acá de Torres García y como que también muestra la visión que ellos tienen pero creando una compañía puntual para bailar acá todavía no tienen una compañía estable porque no tienen dinero para hacer una compañía estable después a Kristen participa de la segunda guerra mundial tiene que ir va de chofer del general Patton y de chofer y de intérprete y cuando termina la guerra o al final ya le encomiendan que se encargue como de recuperar todas las riquezas que los nazis se robaron y esto me detengo porque es un momento como que lo dice Kristen como importante para él ver esa Europa que estaba como hecha añicos destrozada que estaba perdiendo su herencia su cultura que él estaba intentando en esas obras recuperar todo eso que se había perdido él se da cuenta que no tiene sentido crear un ballet americano lo que hay que hacer es recuperar el ballet entonces como que allí se gana un acuerdo con Malangin que mientras tanto había hecho obras de Broadway en Hollywood había tenido como estudio de desarrollo como la idea de salvar al ballet de cierta forma como revivirlo transformarlo y crear una nueva forma de ballet que es lo que hace Balangin con Lincoln Kristen entonces bueno primero consiguen apoyo y se instalan en lo que es el City Center esto es todo una larga historia bueno como les van apoyando de acá para allá durante todo este primer tiempo se dice que Balangin no cobró un peso por ningún por su trabajo porque estaban queridos formaban una compañía pero después de la segunda guerra mundial que es certita en el tiempo que difícil que estaba la cosa para ellos Kristen hipoteca una de sus casas porque no tienen dinero para esto porque el City Center les ofrece ser compañía residente pero nada les dan solo el teatro no todo lo demás la gente no iba a ver ballet Kristen escribe una cantidad de libros sobre ballet ustedes buscan por ahí una cantidad de libros escritos por él explicando una cosa contando la historia que era parte de crear este ambiente y esta cultura propicia para el ballet Balangin da muchas entrevistas da clases hace obras abiertas porque había que crear público no había como este público bueno finalmente en el 48 lo que se llamó el Ballet Society que era el primer nombre pasa a ser New York City Ballet con todo este desarrollo insisto muy pobre muy corto muy difícil hasta que bueno que después se suma Jerome Robbins en ese momento que va a ser como el director asociado que quizás para lo que no los conozcan es el coreógrafo de website story fue un coreógrafo importantísimo pero bueno capaz que muchos lo conocen por eso y bueno ya en la década del 60 el New York City Ballet se empieza a afianzar lo ayuda muchísimo la televisión en la década del 50 se empiezan a pasar videos de New York City Ballet por televisión y el más famoso es el cascanueces que se hizo una tradición que el cascanueces de Nureyev de Balanchine se pasara en Navidad a la televisión abierta y eso hace que en Estados Unidos el cascanueces sea una obra que llega a noviembre de diciembre y se llena de cascanueces y de versiones y parte de esto es todo este trabajo que hicieron Kristen y Balanchine en esto y bueno finalmente en el 64 cuando se crea el Lincoln Center que es ese espacio tan grande está la filarmónica la ópera y el New York City Ballet le dan su teatro su residencia en el cual Balanchine participa comentando dando ideas o pidiendo cosas para cómo quiere él el teatro y bueno y crea una compañía y un estilo muy diferente de los demás a las cuales se va desprendiendo del vestuario bailan mucho los chicos con malla negra y remerita blanca las chicas con mallas de color solamente con cosas muy sencillas se desprende de la escenografía busca una forma de bailar como mucho más rápida mucho más ligera como muy americana le da más importancia a la música que a otras cosas vieron que a los ballet siempre dice primero el coreógrafo y después el músico en Balanchine eso es como al revés entonces bueno todo esto surge va a surgir otra forma completamente de bailar distinta estamos en plena guerra fría Estados Unidos el Bolshoi viene a bailar Estados Unidos Estados Unidos al Bolshoi y bueno se van a producir como varios encuentros fascinaciones y no pero eso no lo voy a desarrollar hoy y menciono además que en paralelo el York City Ballet Estados Unidos tiene otra gran compañía que es el American Ballet dirigido por Lucy Chase en unos primeros momentos que también tiene un origen parecido a estos inciertos inestables y porque no hay un público necesario para financiar esto el boom de después de la segunda guerra mundial ayuda y recién por los 50 empieza como a desarrollarse a establecerse y afianzarse hoy compañías que por lo menos desde acá se las ve como muy fuertes y muy consolidadas bueno qué más qué más no son 45 quiero preguntar les quiero mostrar el videito nada más quiero no como para cerrar ver cómo entonces el siglo XX lo que muestra son como muchos caminos muy distintos para un lado y para otro alguien preguntaba cuando yo les preguntaba si querían hacer alguna pregunta para esta clase seguirá existiendo el ballet como tal yo creo que es algo que mostró el siglo XX es que de una base van surgiendo muchas cosas y hoy en día conviven muchos estilos muchas formas y que también eso es riquísimo porque si hoy seguramente viéramos bailar como bailan en la época de Petit Pá no nos gustaría porque es como la lengua ya no hablamos como hablaban acá en el 1900 se va como adaptando entonces esa era como la idea de presentar cómo hasta entonces había venido como un origen único y cómo después en el siglo XX esos caminos se iban ramificando se iban como abriendo y cada país va a ir desarrollando y se va a intentar identificar con un estilo propio los franceses siempre van a siguieron como una onda muy siempre de vanguardia siempre de obras nuevas primero con Liffard recién con Nureyev en el 80 van a como incorporar clásicos los ingleses bueno guardianes de la bella durmiente y otras obras pero son más seguidores de los clásicos Rusia con estas dos compañías bien diferentes sobre todo durante la era soviética y Estados Unidos con estas dos compañías también distintas una más el ABT con una dualidad como por lado con clásicos y después con obras propias yo que sé Anthony Tudor toda esa primera época del ABT y el New York City con Balanchine y Robbins como los grandes coreógrafos si tienen un segundito les muestro el video si se tienen que ir no tengan problema el video dura unos 6 minutos que es para ir van a aparecer los nombres de las obras que fuimos viendo para ir viendo también cómo cambia el vestuario el estilo todo lo que fuimos viendo a lo largo de la clase les recuerdo que bueno que las inscripciones están abiertas por este fin de semana con ese 30% de descuento que está que la idea era como hacerlo bien lindo al bien tentador y si quieren mientras está el video escribiendo en el chat escriban que yo voy leyendo que puedo hacer así sí las dos cosas a ver que puedo compartir acá el videito y si se tienen que ir muchas gracias muchas gracias a todos si no yo después del video me quedo acá pero si ustedes se tienen que ir porque se les hace la hora les agradezco inmensamente ahí era que el videito llegara antes de que todo esto pero vieron que hablo mucho acá espero que lo veamos bien ahora vamos a probar ven bien me escriben en el chat si se ve bien sí perfecto esto es la silfí el primer acto decíamos esos dos tiempos acento abajo escocia un lugar lejano folclórico ingrid national ballets segundo acto de la silfí ese acto que tanto fascinó el tutu romántico ven como hoy es más largo que yo les decía todo redondito todo liviano todo sutil otros caídos siempre todo flota miren los brazos de las de atrás todo redondito y ahora él va a ser el típico estilo Burmanville él es una clase de Burmanville Isaac Hernández brazos abajo rápido de las piernas altitos nada pesa todo es miranito lavo de los hijes enorme muchos bailarines gran escenario cuerpo de baile ensayados este tutu es más plato ¿vieron? más chatito lo que decía del tutu como son hoy como Tchaikovsky le da otra cosa a la música es otra cosa es otra cosa es otra cosa otra cosa es otra cosa la música Ella es Juliana Lopatquina, una bailarina del kit-op divina. Mirá lo que es la espalda. La muerte del cine. La muerte del cine. La muerte del cine. La muerte del cine. Todo eso grandioso. Esto es Vladimir Vasiliev. Típica escena de Wall Street. 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 ¡Gracias! Bueno, pueden hablar si quieren Ahí me preguntaba por qué es típica la escena Calculo que será la escena del Espartaco Porque es eso, es el ballet contando una historia Una historia dramática De un esclavo liberándose contra los demás Y vieron las miradas Cómo eso es tan importante como todo No es como lo sobrio, no es un cascanueces Entonces, vieron cómo íbamos viendo Desde uno a otro Cómo el ballet ha pasado Y entre medio hay 500.000 matices Que obviamente, si no las puedo tener 48 horas mirando Fragmentitos de un minuto Pero como elegí estas que mencionamos Y como bien Representativas Se pueden desmultar si alguien quiere hablar algo Si alguien quiere decir algo Bueno, gracias por todos los mensajes lindos De vuelta, yo se los súper agradezco Nada, les he repetido varias veces Que yo siempre estoy como muy sola acá Y no hablo mucho con mucha gente de ballet Entonces, encontrarme con esta gente Que le guste Es un placer inmenso Pero no lo entienden Que yo sí sé, respondo Y si no sé, digo que no sé Gracias por la clase Bueno, gracias, gracias Si no sé, creo que te No sé si se escucha mi voz, Lucía Sí, sí Ah, estuvo tan precioso Sos tan buena comunicadora Y qué dentadura perfecta y blanca tenés Tan divino, ameno Y además, te juro, me emocioné Están las lágrimas con los videos Sí, yo siempre Siempre muestro mucho video Siempre trato Además el Zoom mejoró Porque el año pasado me los mostraba pixelado ¿Lo hicieron bien ahora? ¿Pudieron ver los videos? Perfecto ¿Se hicieron muy bien? Durante el curso me dio miedo Porque dije, llega a colapsar todo Yo nunca hablé para tanta gente Eso se los confieso ahora que es el final Entonces estaba como muy asustada De que toda la parte técnica fallara Y bueno, la última dije Está, lo pruebo Total, si no sale No sale Pero bueno, me alegro mucho Y para una próxima ya sé que puedo recurrir Mucho más al video Que para esto es tan lindo Tan ilustrativo Ver esto ¿Vieron Pablo a lo que les decía? Todo eso, todo desgarbado Y que es bien distinto a cómo se baila hoy Que hoy se lo baila como mucho más estetizado Bueno, no sé Si alguien quiere comentar Yo qué sé Yo ya terminé Yo ya Esta semana miren que la sufrí Que la estaba como nerviosísima Pero ahora ya Voy a tomar un vinito Calculo Tengo clase mañana temprano Así que tampoco mucha cosa Ya hoy es como de relax Gracias Bueno, nada ¿Qué dice? Para la inscripción Lo que te decía Para la inscripción de la que hablaste Les cuento ¿Cómo hacemos? En la página web En la misma página donde se inscribieron Para este curso Ahí entran Y les va a aparecer Toda la información del curso ¿Cómo es? Son cuatro clases Y no pueden estar Está grabada Tienen derecho hasta un año Para leer las clases Viéndolas las veces que quieran Y cuando van a pagar Hasta el domingo Cuando van a pagar Les aparece eso Que ahí es el 30% después Para los argentinos En argentinos Para los uruguayos En uruguayos Y para los otros En dólares Que es como tal La moneda más fácil Para los del exterior Pero nada Eso está ahí Muchas gracias Toda la vida Fé Verbalete Siento Que estos días Me pude aproximar Desde otra mirada Eso es como mi mayor esfuerzo Tratar de que vean Otras cosas del ballet Cuando vamos a ver Poder ver otras cosas Y poder emocionarnos Más ahora que tenemos Los teatros cerrados Que está todo No podemos ver en ningún lado Poder ver estas cosas Disfrutar Nada Es como Y estar con gente Que le gusta lo mismo No es fácil Encontrar tanta gente Que le gusta el ballet Tenemos que ser Disluyadas Todos habremos Sentido esa situación Muchísimas gracias Que vienes Para esta charla Ustedes no sé si quieren Miren que yo Hace dos horas Que estoy hablando Bravo Gracias Bueno Gracias a todos Muchas gracias Bueno Por favor Por favor De verdad Muchísimas gracias Le pones mucha pasión Mucha pasión Y eso nos llega a todos Muchas gracias Bueno Sí Sí Es como No es algo que lo piense Es como Y me pasa cuando Otros temas Soy en embole hablando Pero cuando me pongo A hablar del ballet Es como que Es lo tuyo Y quiero hablar Y quiero hablar más Y más Y más Y si me responden Vamos como Por eso Aparte Pienso que resumir Todos los años De historia Que resumiste De una manera Espectacular Felicidades Porque en serio Es mi tipo Eso fue lo más difícil Eso fue como El elegir Porque siempre Que elegís Hace otra cosa Yo me preguntaba ¿Qué no sabés Del ballet? Hay muchísimos 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 Tenés todo No, no, no Muchísimos No sé Y siempre estoy estudiando Siempre Ahora me van a llegar A la cantidad de libros Que me compré nuevos Siempre estoy como Y acá hay una comunidad Muy grande Muchos libros Me llegan de ustedes mismos A gente que me pasa libros Acá hay un mercado interno Importante Que nos pasamos libros Nada Y por eso yo mismo No somos mucho Los que nos gustan Entonces Nos pasamos videos Nos pasamos cosas Entonces entre todos Y cuando no sé Pregunto Tengo mucha gente Que me ayuda muchísimo Siempre en esto Yo soy como muy humilde En eso Si no sé No sé Ya está Y le pregunto Y siempre tengo gente Que como en cada técnica En cada estilo Y fulanito O tal cosa Y además tipo Aita ¿Qué querés A ver Lucía? Bueno Quiero estar Así que bueno Bueno Me encantó Me encantó escuchar Escuché un poco Desde la compu De mi pareja Yo soy bailarina Del sodre Y bueno Para mí Es un gusto igual Escuchar Y seguir conociendo Hay cosas Yo le decía a él Yo estudié Historia de la danza Porque estudié en Cuba Además en Cuba Doy la metodología Pero doy historia también Pero Pero siempre Es lindo Como refrescar ¿No? Conocimiento Así que me encanta Me encanta además Saber que hay tanta gente Que ama Este arte A lo que uno Le dedica a la vida Y bueno Y tú también La vida Investigar Ya sé que te voy a pasar Algunos libros Que tengo De Alicia Alonso Un poco viejitos Así que Va a estar bien Un placer Gracias Ale Gracias de verdad Gran bailarina del sodre Bueno No sé si alguien más Quiere decir algo Si no No Me despido Si quieren sumarse al curso Se suman Después va a haber otro De la era de Petipá Después va a haber otro De los Ballets rusos Después va a haber otro De Pablo La idea es uno por mes Para no cansarnos mucho Y bueno Opciones hay Y si no en otro momento Vamos a encontrarnos así O si no por redes sociales Antes o después Ahí estaremos Me voy a guardar el chat Para verlo después Todo tranquila Y bueno Nada No me queda más Que agradecerles Infinitamente Bueno Lucía Vamos a aplaudir todos ¿No? Gracias 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 Lucía Un gusto Un gusto Un gusto Haberte conocido Disfruté un montón Tus clases Bueno Y ahora Transmisora Mi familia De lo que aprendí Muchas gracias Gracias Las clases están Llegadas en Youtube Hasta el 17 Si quieren compartírtelas A quien les parezca Que les pueda Todas suyas Hasta el 17 Están todas Ahí Libres Así que Hagan lo que quieran ¿Va? Gracias Chau chau ¿Alguien quería ¿Alguien quería ¿Alguien quería ¿Alguien quería ¿Alguien quería ¿Alguien quería Sí? No, te quería comentar Que tengo un proyecto En la costa Yo soy ex-vaigna Del Teatro Colón En la época De Julio Boca Me recibí junto Con él Y con Con un montón De chicos De esa De esa Camada ¿No? Bueno Y creé Mi propio ballet infantil En Bernal En Buenos Aires 25 años En el ballet Y trayendo Figuras de todos lados Porque yo me acercaba Al Colón Y traía Mi ballet infantil Artistas De donde sea Así que Re interesante Y con este proyecto Que tengo ahora Porque me jubilé El año pasado Voy a llevar El ballet Del Teatro Argentino Y del Teatro Colón A la costa atlántica Y en Julio En el receso invernal Vamos a A dar seminarios De todo tipo Y justamente Hablaba con El muchacho Que es el lugar Del Mar del Tuyú En donde va a ser La sede De los De los seminarios Y de las Masterclass Y de la Y de la De todo tipo De lo que Hable de ballet En cualquiera De los exponentes Yo lo voy a compartir Tu curso Porque me pareció Muy didáctico Yo soy licenciada En educación Y me pareció Sumamente didáctico Muy encantador Todo Y la manera Que transmitís Y las ganas Y todo eso Está buenísimo Para que se vea Así que te felicito Y te agradezco Esta oportunidad Que nos diste Para poder disfrutar De tu sapienza Bueno Gracias Te abra La agradecida acá No paro de decir La servidoría Soy yo Soy de verdad Chocha Cansada Pero chocha Bueno Genial Gracias por todo Nos vemos Chau Lo último Lucía Quería saludar Lucía Y además Decirte que estoy Muy orgulloso Como uruguayo De que haya Otra uruguaya Con tanto conocimiento Y que haya llegado A tanta gente De Latinoamérica Y seguramente De muchos países más Que lo tendrás Ahí registrado Pero me da Mucha felicidad Porque sabes Que yo soy un gran Defensor De la tradición De mis maestros De Tito De Peggy De la Escuela Nacional De Danza Que me ha dado Todo el conocimiento Que hoy tengo De mis maestros queridos Y que seas una continuadora De ese legado Me enorgullece mucho Te felicito Bueno Gracias Acá hay varios alumnos De la Escuela de Danza Ahí van por acá Que son alumnos míos Así que Acá tienen Bueno Nada De verdad Que la agradecida Soy yo Infinitamente Así que bueno Nos vemos Nos vemos Gracias 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 Gracias